Bueno, pues vamos a empezar a presentar el mes de diciembre del Teatro Central, que como ocurre con el Teatro Central, nos trae un mes cargado de sorpresas y sobre todo de gran calidad artística. La primera compañía que empieza el día 1 y el 2 de diciembre es una compañía catalana que nos viene con grandes referencias, es la producción Esprisa Mata, que llega con un espectáculo titulado Se de un lugar. Es el mismo título de una canción de Triana, que es la música referencial que llevan dentro del espectáculo. Esprisa Mata y el espectáculo Se de un lugar es una obra de teatro, llamémoslo intimista y de palabra. Es una comedia de después de la comedia, una comedia para el amor después del amor. Está basada al parecer en una de las películas de Rome, una visión bastante contemporánea y creo que es un teatro de texto estupendo que al público le va a entusiasmar. En la sala B, el día 1 y 2. Bueno, pues del 5 al 8 de diciembre, en la sala A, tenemos a la compañía excéntrica Producciones, de Gregor Acuña, con un esperado esperando a Godot, valga la redundancia. Es una producción que ha dirigido Joan Fon, Joan Fon es el director de Comedians, ha venido exclusivamente para dirigirlo para la compañía y es un espectáculo centrado sobre todo en el clon, es una propuesta a partir del clon que ya lo apuntó Beckett. El Esperando a Godot no hay que presentarlo, creo que es la obra referencial y más importante todo el teatro del siglo XX. Cambió la dramaturgia, cambió el concepto dramático de hasta lo que estaba ocurriendo entonces y creo que sigue teniendo mucha influencia en toda la dramaturgia que sigue escribiendo actualmente. Tiene un espacio atractivísimo de Kurt Allen Wilmer, la gente, los actores de Esperando a Godot, tenemos a Oriol Boisader, tenemos a Javier Centeno, y yo recomiendo a todos los espectadores que no se pierdan este Esperando a Godot, que siempre es una obra que tiene puertas abiertas desde todas las perspectivas y que la propuesta de Joan Fon no nos dejará de lado a ninguno de nosotros. Bueno, pues como plato fuerte del MEN nos lleva la compañía de danza de Bimba de Keibo, del belga súper conocidísimo y admirado en el Teatro Central, con un espectáculo titulado Edipo, llamémoslo así en español. Es una versión, es del conocido mito de Edipo, donde desarrolla su famoso trabajo sobre la fisicidad en toda potencia, a que nos tiene acostumbrado y, bueno, como siempre ocurre con Bimba de Keibo, se agotará las entradas, se hablará muchísimo de él y nos dejará un recuerdo durante muchísimos años de aquellos que tengan la suerte de él. Bueno, y a partir del 20 de diciembre empieza, como viene ocurriendo, desde las últimas temporadas, digamos, el Teatro Infantil Familiar, que va a estar a lo largo de todas las Navidades en el Teatro Central. Este año la propuesta es del Teatro Clásico de Sevilla, a partir de una obra titulada Julia, un viaje teatrástico. Es un viaje imaginario, teatral, desde la época de hoy hasta la época del Teatro del Silo de Oro, de la mano, sobre todo, de los pasos de López de Rueda. Es una obra dirigida por Julio Fraga, con una producción, una estupenda producción de Teatro Clásico de Sevilla y con un proyecto, sobre todo, de acercar a los chicos, a los jóvenes, a las familias, a nuestro más divertido Teatro del Silo de Oro y lo más divertido que hemos encontrado, y sobre todo, a encontrar el Teatro Clásico, son los entremeses, los pasos de López de Rueda. Nosotros nos hemos acercado a López de Rueda, primero porque es nuestro dramaturgo de referencia sevillano, es el gran autor sevillano del Silo de Oro, es un autor admirado por Cervantes, admirado por todos, y queremos llevarlo a la familia y a los niños, sobre todo porque disfruten y tengan otra sensación del teatro y no tengan miedo de ver Teatro Clásico, porque es muy, muy, muy divertido y encantador.